Con una amplia experiencia en el estudio de la física, en los temas de mecánica celeste, mecánica caótica, mecánica estadística, termodinámica y matemáticas, el doctor Eduardo Piña Garza, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, recibió el nombramiento de profesor emérito por esta casa de estudios. En la ceremonia de reconocimiento realizada en la Rectoría General de la UAM, la doctora de la Selva Monroy, profesora investigadora de la UAM Iztapalapa, habló sobre los logros más destacados del investigador Piña. En un muy somero recuento, constatamos que como investigador innovador, el doctor Piña ha dejado huella importante en diversos campos de la física, no sólo en su especialidad, que es la mecánica, mecánica celeste, mecánica caótica, mecánica de varios cuerpos, sino notables huellas innovadoras en termodinámica, en mecánica estadística, en teoría cinética, en relatividad, en cinética química. El doctor ha publicado hasta el momento cinco libros, tiene otros en puerta, y numerosos artículos de enseñanza y divulgación, todos notables porque logra en ellos poner de relieve aspectos nuevos que aclaran para los lectores puntos sutiles que se ignoraban o que les pasaron de noche en los textos usuales. Destacan dos trabajos en los que conjunta su amor a los códices mexicanos con su gusto por las matemáticas. Ellos nos hacen vivir momentos de esplendor de la inteligencia en nuestro país. El profesor emérito Piña Garza agradeció las palabras expresadas por sus colegas, a los profesores investigadores y el diploma otorgado por la UAM. Yo pensé que tenía que venir a rendir cuentas de mi trabajo, y han hablado ya dos personas de una manera que agradezco muchísimo. Entonces, ya no me toca rendir cuentas porque lo han hecho mejor que yo lo hubiera hecho. Me toca darles las gracias a todos ustedes por acompañarme a esta fiesta. Me toca dar las gracias a las profesoras, Sara María Teresa de la Selva, Lidia Jiménez Lara, Marta Álvarez Ramírez, aquí presentes que me hicieron el favor de proponerme de hacer toda la labor necesaria para convencer a los profesores titulares, para convencer al consejo divisional, para conseguir la aprobación del colegio académico. El homenajeado Eduardo Piña invitó a continuar adelante con el trabajo de crear una mejor universidad. No sé, me faltan palabras para dar las gracias a todos ustedes. Siento a veces que quizá muchos más merecen también estar aquí y hace falta que se les proponga y se haga todo el esfuerzo que han hecho conmigo para… porque también merecen este lugar. Muchos profesores fundadores de esta universidad que ya tiene más de 40 años trabajando. Ha sido difícil hacer la universidad, pero va muy bien. Yo estoy muy contento de los resultados, espero que siga creciendo en todos aspectos. Sí, sí creo mucho en México, creo en la universidad y en mi universidad y pues sigamos adelante, ¿no? La entrega del reconocimiento finalizó con la colocación de la fotografía del doctor Eduardo Piña en la Galería de Profesores Eméritos de la UAM.